Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Sergio D. Paulina García, Robles, después de unos días de habernos dado, por supuesto, de Navidad, regresamos con todo, qué mejor forma de hacerlo que acompañándonos aquí en SportsCenter. Gracias, correcto, Paul. Sí, un gusto como siempre saludarlos y que nos acompañen y de inmediato a platicar tanto de Cruz Azul como de Chivas. Novedades importantes entre Navidad y Año Nuevo. Son precisamente estos días entre Navidad y Año Nuevo cuando ya empezamos a escribir cuáles son nuestros propósitos para el próximo año. Bueno, Chivas ya lo ha hecho y vive por su primera palmita, por supuesto, es el pichaje del Piojo Alvarado. Pero de ahí quieren seguir mejorando para lo que viene en el siguiente torneo. Y vamos a ver entonces cuál sería el reto de este Guadalajara. El día de hoy el Hotel Armani fue testigo de la dodécima entrega de los Soccer Globe Awards. Este escenario en donde se entrega lo mejor y se reconoce a los mejores jugadores del año, por supuesto, todo esto en Dubái. Así que revisamos quiénes fueron los que se lo llevaron. Para cerrar este 2021, Pau, hemos estado presentando los 50 mejores knockouts del año. Hoy tenemos otros 5, ¿eh? Se acaba el año, así que vienen los mejores, prepárense. Porque es de poquito a poquito para irle poniendo más emoción, así que vamos a revisar precisamente lo que nos toca el día de hoy de estos mejores knockouts. Número 1, por supuesto. Ha sido un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Estamos pendientes, Pau, del cierre de la semana 16 de la NFL. Miami va a ganar en Nuevo Orleans. Tenemos más detalles en nuestras siguientes ediciones de esports. Así es, para que nos acompañen Sergio D. y Paulina García Robles, nos despedimos por el momento. Vaya forma de empezar una nueva edición de SportsCenter. Qué bueno que nos acompañen Sergio D. y Paulina García Robles después de un gran Monday Night of Fútbol. Sergio, lo que ya comentabas, 7 triunfos al hilo de este Miami. Increíble. Le ganaron en semana 1 a los Patriots. Luego perdieron 7 seguidos. Y con la victoria de este lunes por la noche han ganado 7 juegos. De manera consecutiva, primera vez que eso sucede en la historia de la NFL. La NFL terminó entonces la semana 16, Pau, de la NFL con ese triunfo de Miami en Nuevo Orleans. Quedan 2. Acuérdense que por primera vez en la historia se juegan 18 semanas de temporada regular. Bueno, y que todo podría definirse hasta la última semana para varios equipos, como es el caso de Miami. De este mes estaremos platicando en la próxima edición de SportsCenter a las 12 para que nos acompañen. Gracias, Pau. Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Gracias por acompañarnos. Para acompañarnos somos Sergio D. Paulina García Robles. Terminó la semana 16 de la NFL. Y pues nos quedan 2 más, Sergio. Nos podrían definir muchas cosas. Correcto. Por ejemplo, ahí viene Miami. En la conferencia americana y los Saints que tuvieron sus buenos momentos en la campaña como un par de victorias contra los campeones. Como decías, un año muy especial, muchos no hubieran imaginado que Cruz Azul, Atlas quedaran campeones al mismo tiempo, ver a Cristiano Ronaldo jugando en el Manchester United, a Messi en el PSG. Es decir, mucho de qué, de recapitulación. Brady campeón con Tampa Bay también es verdad y real, correcto. Un gusto, como siempre, que nos hayan acompañado, que sea una buena última semana ya del año para todos. Igualmente. Vamos. Gracias.